La Policía Nacional informó que en el barrio Las Granjas se presentó el homicidio de Norberto Cedr Plata de 29 años de edad natural del municipio del Carmen, Santander. El hecho ocurrió la noche del viernes 9 de octubre. Aseguran los uniformados que al verificar los antecedentes del oxiso estalló que tenía anotaciones judiciales por el delito de extorsión. Presenta el homicidio en el sector de Las Granjas, donde un sujeto iba en una motocicleta bolsa y otros dos sujetos, sin mediar palabras, difunden su arma de fuego y le disparan y le quitan la vida a este sujeto. Al llegar al lugar, la Policía Nacional con el CTI y la Fiscalía General de la Nación se pudo identificar a este sujeto de 29 años, el cual presenta antecedentes por extorsión, porte y tráfico de superfacientes. Los hechos se presentaron momentos en los que la víctima se transportaba en una motocicleta marca Boxer y fue abordado por dos sujetos, quienes sin mediar palabra atentaron contra su integridad. Las primeras versiones que se pudo escuchar en el lugar, esta persona era prestamista informal. Toda la información que ustedes nos puedan suministrar para esclarecer los hechos, pueden hacerla a través de la línea de los cuadrantes o el 123. La Policía Nacional, acompañada de la Fiscalía General de la Nación, adelantan las investigaciones para poder esclarecer los hechos presentados la noche del viernes en el barrio Las Granjas.